¡Órale amigos! ¿Qué tal? Ya vieron, estoy con una gran artista. Vamos a presentarla. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paulina Martínez Montañez. ¡Órale! ¿Y cuántos añotes tienes? Ocho. ¡Ocho! Y nos vino a cantar, ¿verdad que sí? Sí. ¿Pero cómo se llama la canción? Las Margaritas. ¡Las Margaritas! Pues vamos a escucharla. ¡Órale pues! A veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no. Me traigo descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margaritas me da paso de sojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas y después me voy al campo a cortar más Margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas y así paso todo el día, estás cantando Margaritas. A veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no. Me traigo descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margaritas me la paso de sojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas y después me voy al campo a cortar más Margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas y así paso todo el día, deshojando Margaritas. Margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas y después me voy al campo a cortar más Margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas Y así paso todo el día, desbocando Margarita. Adiós.